Y atención, porque en una nueva carta conocida hoy, la Presidenta puso en duda la posibilidad de que Alberto Nisman se haya suicidado. Lo usaron vivo y después lo necesitaban muertos. Necesitaban muertos, así, de triste y terrible, escribió Cristina Fernández. Además, la Presidenta pidió mucha protección para Diego Lagomarsino, el colaborador de Nisman, que reconoció haberle acercado el arma calibre 22 que terminó con la vida del fiscal y solicitó que se investigue a la custodia. Cristina aseguró que la denuncia del fiscal Nisman nunca fue en sí misma la verdadera operación contra el gobierno. Se derrumbaba a poco de andar. Nisman no lo sabía y probablemente no lo supo nunca, escribió. Por eso, dice la Presidenta, la verdadera operación contra el gobierno era la muerte del fiscal. Después de acusar a la Presidenta, a su Canciller, al Secretario General de la Cámpora, al ex-piquetero Luis de Lía y al líder de Quebracho, Fernando Esteche. Pero reiteremos la frase, la más fuerte, la más contundente de esta nueva misiva escrita por la Presidenta de la Nación y que a través de las redes sociales llegó a todo el país. A Nisman lo usaron vivo y después lo necesitaban muerto. Así de triste y terrible. Hoy a las 13 estaremos con más detalles de la carta de la Presidenta y del caso en particular que tiene un nuevo capítulo en la justicia, en la investigación por parte de la fiscal. Será a partir de las 13 en nuestra edición del mediodía. Los esperamos.